Esta noche es noche buena Los reyes y los pastores andan siguiendo una estrella Le cantan a Jesús niño hijo de la virgen bella Arbolito, arbolito, campanitas de ponte Quiero que seas bonito que antes de ser nacido te voy a ofrecer Iremos por el camino, caminito de Belén Iremos porque esta noche ha nacido el niño rey Esta noche es noche buena Vamos al monte hermanito a cortar un arbolito Porque la noche es serena Los reyes y los pastores andan siguiendo una estrella Le cantan a Jesús niño hijo de la virgen bella Arbolito, arbolito, campanitas de ponte Quiero que seas bonito que antes de ser nacido te voy a ofrecer Iremos por el camino, caminito de Belén Iremos porque esta noche ha nacido el niño rey Acuérdate ya, no llores más Pórtate bien, te digo por qué Santa Claus ya pronto vendrá Él hace una lista, siga a sus juguetes Treme a los niños que se portan bien Santa Claus ya pronto vendrá Él sabe cuando duermes Él sabe cuando duermes Él sabe si despiertas Él sabe si te estás feliz Gua 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 pórtate bien Acuérdate ya, no llores más Pórtate bien, te digo por qué Santa Claus ya pronto vendrá Él sabe cuando duermes Él sabe si despiertas Él sabe si me estás feliz Por favor, portarte bien Acuérdate ya, no llores más Pórtate bien, te digo por qué Santa Claus ya pronto vendrá Santa Claus ya pronto vendrá